La vida me demostró que para tomar un buen trago, para pasear por el mundo y para que una ordenanza con miedo te abra una puerta y te dice doctor que por dentro te ruboriza, siguiendo la barca como bachicha. Bueno, lo inteligente es no enloquecerse con buenos tragos, viajes y el ordenanza sumiso que nos inventa un título y seguir sintiéndose importante. Importante, como usted por ejemplo, como yo por ejemplo. Yo que por un segundo me deslumbré por lo que pudieran pensar mis hijos por el ofrecimiento suyo. Ya puedo esperar la jubilación tranquila, sin necesidad, sin temor de disimular mi orgullo de haber sembrado esta semilla que dio este resultado. Aprestale a él que no por todos nosotros. No, a él le tengo mucho respeto. Albertito. ¿Quieren tomar un poco de café? Eh, no, no, muchas gracias, le agradezco señora, pero tengo una reunión importante. Llegarán a mi edad y pensarán... ¿Este país es así? Un negocio donde el socio más vivo se lleva la mejor parte. Lo siento, Falcón. Siento que no haya aceptado. Necesitaba un hombre honesto para que no me roben. Buenas tardes. Quiero festejar con ustedes. No, 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 don Pedro. Primero hablemos de las vacaciones. Ah, no, 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 ya hice la comunicación que yo me voy en enero y no me vuelvo atrás. ¡Qué, puñado! Cualquiera se viva que estás insultando a mi papito. Disimula, Ovidio, disimula. Sí, ya sé que hizo la comunicación. Bueno, es un caso de fuerza mayor. Aviste a todo el mundo que tomo las vacaciones en febrero. Eh, y ni una palabra. Es hora de que sepan que el que manda aquí soy yo. Silvia, Silvia, Silvia. Silvia, la convencí. Fui, abrí la puerta de la oficina y sin ningún disimula dije lo que pensaba de las vacaciones. ¿Qué? Me las corren para enero. ¡Ay, qué suerte! Ya mamá, mi por teléfono. Eso mismo pensaba hacer. Imaginando, se asustaron de la cara que puse. También, no era para menos. Ahí don Pedro cuando se entere se enloquece. No sabrá, salimos todos... ¿Qué? Hola. Don Pedro. Ovidio, sí. Buenas noticias. Me corrieron las vacaciones para enero. Nunca le oí decir una cosa así. ¡Gracias! Gracias por ver el video.